Y en nuestra sección de emprendimiento está Casa Verde, una iniciativa de Manuela y Valentina Hurtado, dos hermanas de Guarne, que por medio de su proyecto buscan ayudar a promover otros emprendimientos. Casa Verde nace de una necesidad, nace de querer emprender, de ser independientes y de querer impulsar los proyectos de los demás, ya que sacar un proyecto adelante uno solo es realmente complicado, pero sé que si nos juntamos entre todos y entre todos nos apoyamos, podemos sacar todos los proyectos y todos los emprendimientos adelante de una forma muchísimo más fácil. Se llama Casa Verde no solo porque es una casa verde, sino porque fue una construcción colectiva. Llegó una persona muy allegada que de hecho también vende acá con nosotros, que es de nuestro hogar, porque todos somos una familia, y nos dijo, ve, valen, llegué precisamente porque la encontré, porque es una casa donde todos podemos hacer, donde todos podemos mostrar. Entonces la idea es eso también, impulsar los nuevos emprendimientos, impulsar las artesanías y también ese querer empezar como a reciclar y reutilizar, porque es también eso, nosotros lo hacemos acá y hay muchas personas que lo hacen. Entonces la idea es como generar ese ver de esperanza, de emprendimiento y poder pues como agruparnos acá todos. Aquí en el municipio de Guarnay hay personas que tienen muchas capacidades, muchos talentos, pero por la vida tan acelerada que llevamos todos, es muy difícil decir, estoy emprendiendo y digamos estoy haciendo una trapa sueño, o estoy haciendo una torta o una comida y decir solamente me voy a dedicar a eso, pues no es fácil porque realmente necesitamos con que sostenernos y empezar a obtener frutos de esos emprendimientos es un tiempo largo para poder tenerlos. Si te quieres unir es acercarse a nosotros, ¿cierto? Lo puedes hacer tanto físicamente aquí en el local como también a través de redes sociales o a través del número pues de Casa Verde que es 319-203-6101. ¿Qué tipo de emprendedores? Realmente nosotros tenemos una gama muy amplia, ofrecemos servicios incluso, digamos en este momento tangibles, o sea cosas que puedas encontrar acá pero son servicios, como que incluso masajes de personas del municipio, también tenemos servicios de pintura, de obra blanca, tenemos plataformas digitales, tenemos un montón de cosas, entonces uno dirá bueno, es un lugar artesanal, ¿cierto? Y es un lugar de emprendimiento pero no es solo eso, lo que nosotras queremos es proporcionarle a las personas un espacio donde puedan también llegar a los demás y donde nosotros podamos ayudarles para que todos pues salgamos adelante y más con las crisis que hemos tenido porque ser emprendedor y ser autónomo es complicado, pero si nosotros nos unimos y entre todos nos hacemos esa fuerza podemos hacerlo, entonces Casa Verde es ese lugar de acopio. Físicamente acá tenemos artesanías y un montón de cosas mucho más manuales, pero la idea es que todos nos apoyemos mutuamente incluso desde los servicios. Encontramos desde jabones artesanales, champú a base de cannabis, tenemos velas aromatizadas, tenemos tejidos en lana antialérgicas, tenemos plantas medicinales, semillas germinadas. Pues la verdad puede sonar un poco loco pero yo me visualizo con un proyecto muy exitoso no solamente para nosotras, para Guarnes y la idea es que no solamente sean los artesanos de Guarnes sino que seamos reconocidos a nivel del oriente y por qué no a nivel Colombia. Pues la invitación realmente está abierta para todos, vuelvo y lo digo, Casa Verde es un espacio para todos, para todo el que quiera ser parte de él, porque esta es la casa de todos y la idea es que entre todos nos apoyemos y podamos sacar a flote todo el arte y todo el conocimiento que cada uno tiene y compartirlo. Nos encuentran en Facebook como Casa Verde, en Instagram y también en el 319-203-6101. ¡Gracias!